Carmen. ¿Qué pasó Javi? Mira, pues haz de cuenta que últimamente, bueno no últimamente, hoy lo noté así como muy raro y en estos días pasa que pues tiene una amorosa que todo el tiempo le llama, todo el tiempo le escribe, todo el tiempo le dice que si se van a ir juntos, que si lo acompaña tal. ¿Quién es esa amorosa? Jenny. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos señalando todos a Michelle. Yo no sé por qué lo niega, pues si quieres un portal con él, ¿por qué no se lo pides? No, 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 no. A ver, mamacita, a ver, espérate, a ver, a ver, o sea, que te den celos de mí, no es mi culpa. Ay, tú para mí no eres rival, nena, o sea, no te confundas. ¿Para qué me mencionas? ¿Para qué me mencionas? Pero sí, todo el tiempo le escribe. ¿Para qué te molesta entonces si le hablo? No, no, no es que sea rogona. Lo que pasa es que Jenny es la manzana de la discordia, entonces de varias. Felipe puede aclarar las cosas y puede decir qué hay entre él y yo. No, lo que pasa es que como vivimos cerca, a veces ella me da ray y vamos a ir al gimnasio juntos. Pero pues siempre que estamos juntos siempre llega y oye, pues nos vamos a ir juntos y estemos platicando nosotros y se mete y hoy en la tarde también te marcó y pues te alejas. Entonces, si quieres tú también con ella, pues pide un portal con ella. No, yo no quiero con ella. Si estoy contigo es porque quiero una cita contigo y quiero seguir contigo. Pero pues ¿estás seguro de que eso quieres? Sí, es lo que quiero. ¿Estás seguro, Luis Felipe? Sí, yo quiero una otra cita con ella. Y con Jenny es mi amiga nada más. ¿Creerás en su palabra? Tenemos proyectos juntos también, por eso es que... O sea, es que yo confío en él, pero tampoco me gusta que abusen porque pues como sea, a mí me gusta, quiero intentar algo con él. Así como te gustan varios de aquí también, ¿no? Porque ¿con cuántos has escrito de aquí? ¿Con quién? Dime, ¿con cuántos de aquí, de los que están de aquí, has mandado mensajes? Ella me dijo que con nadie. Dime que me digas que levanta la mano. Yo creo que tú eres la celosa. Yo no le mando mensaje a Dimitri. Isabel, está detestido que le mandaste mensaje a Dimitri. Jenny, ¿quién es? Igual a Jenny. Jenny, ¿tienes pruebas? Enséñame aquí las pruebas. ¿Las puedo traer? No, pues enséñamela. Las queremos ver. Porque yo nunca, nunca le he escrito a ninguno de aquí. Bebesita. O sea, eres una mitómana. Yo vi las fotos del WhatsApp de Mitchell. Tú confió la rata de quién sabe quién. Oye, bebé, o sea, estás desnuda, desnuda en el celular de Mitchell. ¿Qué onda contigo? O sea... ¿Con Mitchell? ¿De Mitchell? O sea, yo las vi. ¿De qué noche? ¿De qué noche? A ver, bebesita. Bebesita, pero si Mitchell está feliz. Estás festejando el cumpleaños ya. Antes de que se fuera, la primera vez que vino, Mitchell me enseñó el celular y me dijo, esta niña me está tirando la onda. A ver, ¿por qué me lo enseñen? Porque yo a nadie de aquí me gusta, a menos que... Oye, pero ¿sabes qué? Te vi desnuda. Desnuda te vi, niña. Déjate a respetar. Déjate a respetar. Te vi tu cara, su cara. Y volviendo a la ser. Qué vergüenza, mira, ya se me había olvidado. Pero ahorita me acordé. Ya me había olvidado. Bueno, que traigan las pruebas y tantas pruebas tienen, pues que las traigan. Porque yo no me he mensajado con nadie. Pues si hablas de algo, traigan pruebas. O sea, eres tú de la idea. Por eso estoy reclamando. Que si realmente él quiere estar conmigo. Oye, sabes, es prepago. Oye, tú le escucho algo muy horrible, pero pues no pongo atención. A ver, Luis Felipe. Yo quiero preguntarle a Isabel si es cierto lo de Dimitri. ¿De qué es de Dimitri? Que le mandó un mensaje a Dimitri. A ver. ¿Dimitri a Gaby? No. ¿O cómo? Eso fue lo que me dijo Dimitri. Que ella le mandó unas fotos. ¿Gaby a Dimitri? ¿Quién que le enseñe? No, pero eso fue lo que Dimitri le dijo. Porque él también me lo preguntó un día. Y yo le dije, yo no tengo por qué mentirte. Yo a nadie le mandé un mensaje. Yo a nadie, a nadie. Por eso digo, si tiene pruebas, que las traiga. Porque yo en la vida me saqué. Pero Dimitri a mí, desde el primer día que me vio atrás, me dijo, Gaby. Y yo le dije, tú a mí me conoces. Yo ni sabía que me conocía. Y él se acercó y todos los de atrás vieron cómo me saludó. A mí Dimitri se me hace un cero a la izquierda y no me importa. Bueno, no estamos aquí enseñando las personas, Gaby. No, pero si le molesta que vengan. Y menos si Dimitri no está para defenderse. No, pero si le está diciendo por algo, te lo dijo a ti. Entonces no creo que sea razonable que a ti venga y te diga una mentira. Cuando yo jamás le he escrito. Si tienen pruebas, tráiganlas, por favor, para poderlas mostrar. Sí, vamos a aclarar el asunto. Porque si no, no llegamos a ningún lado. Lo hemos dicho muchas veces, chicos. Sí, pero los niños sí creo que tienen fotos. ¿Sí? Bueno, pues ya las veremos entonces. Que las manden. Ay, creo que es un día muy complicado. Ay, tú para mí no eres rival, nena. Pero para qué me mencionas, para qué me mencionas. Pero sí, todo el tiempo lo escribe. ¿Para qué te molesta entonces si le hablo? ¿Por qué deja de estar de rogón y valírate? No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que... Jenny es la manzana de la discordia, entonces de varias. O sea, Felipe puede aclarar las cosas y puede decir qué hay entre él y yo. No, lo que pasa es que como vivimos cerca, a veces ella me da un ray y vamos a ir al gimnasio juntos. Pero pues siempre que estamos juntos, siempre llega y oye, pues nos vamos a ir juntos y estemos platicando nosotros. Y se mete y hoy en la tarde también te marcó y pues te alejas. Entonces, si quieres tú también con ella, pues pide un portal con ella. No, yo no quiero con ella. Sí, estoy contigo. La vez que vino, Mitchell me enseñó el celular y me dijo, esta niña me está tirando la onda. A ver, ¿por qué me la enseñen? Porque yo a nadie de aquí me gusta a menos que... Oye, pero ¿sabes qué? Te vi desnuda, desnuda te vi. Y a qué se respetar. De usted, de usted, ya quiere ser como yo. Trata a respetar, te vi tu cara, su cara. Y volviendo a la ser. Qué vergüenza, mira, ya se me había olvidado. Ubícate. Ya me hace, me había olvidado. Bueno, que traigan las pruebas y tantas pruebas tienen, pues que las traigan, porque yo no me he mensajeado con nadie. Pues si a mí me traigan pruebas. O sea, eres tú, desnuda. Por eso estoy reclamando, que si realmente él quiere estar conmigo. Qué vergüenza, oye, sabes, es prepago. Yo le escucho algo muy horrible, pero pues no pongo atención. Luis Felipe. Yo quiero preguntarle a Isabel si es cierto lo de Dimitri. ¿De qué de Dimitri? Que le mando un mensaje a Dimitri. A ver. Porque quiero una cita contigo y quiero seguir contigo. Pero pues, ¿estás seguro de que eso quieres? Sí, es lo que quiero. ¿Estás seguro, Luis Felipe? Sí, yo quiero una otra cita con ella. Y con Jenny es mi amiga nada más. Tenemos proyectos juntos también. Por eso es que... O sea, es que yo confío en él, pero tampoco me gusta que abusen, porque pues como sea, a mí me gusta. Quiero intentar algo con él y si... Así como te gustan varios de aquí también, ¿no? Porque ¿con cuántos has escrito de aquí? ¿Con quién? Dime, ¿con cuántos de aquí, de los que están de aquí, has mandado mensajes? Ella me dijo que con nadie. Dime que le mandaste mensaje a Dimitri, porque yo creo que tú eres la celosa. Yo no le mando mensaje a Dimitri. Isabel, está detestido que le mandaste mensaje a Dimitri. Jenny, ¿quién es? Jenny, ¿tienes pruebas? Enséñame aquí las pruebas. ¿Las puedo traer? No, pues enséñamela. ¿Las queremos ver? Porque yo nunca, nunca le he escrito a ninguno de aquí. A ver, bebécita. O sea, eres una mitómana. Yo vi las fotos del WhatsApp de Dimitri. Tú copias barata de quién sabe quién. Oye, bebé. No me digas nada. O sea, estás desnuda, desnuda en el celular de Mitchell. ¿Qué onda contigo? O sea... ¿Qué, Mitchell? ¿Con Mitchell? ¿De Mitchell? O sea, yo las vi. ¿De Mitchell? ¿De Mitchell? ¿De Mitchell? ¿De Mitchell? ¿De Mitchell? ¿De Mitchell? ¿De una cita? Bebesita, pero si Mitchell está feliz festejando el cumpleaños de año. Antes de que se fuera, antes de que se fuera la primera. Carmen. ¿Qué pasó, Javi? Mira, pues haz de cuenta que últimamente, bueno, no últimamente, hoy lo noté así como muy raro y en estos días pasa que pues tiene una amorosa que todo el tiempo le llama, todo el tiempo le escribe, todo el tiempo le dice que si se van a ir juntos, que si lo acompaña a estar. ¿Qué pasa? Jenny. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estamos señalando todos a Mitchell? Yo no sé por qué lo niega, pues si quieres un portal con él, ¿por qué no se lo pides? No, 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 no. A ver, mamacita, a ver, espérate, a ver, a ver. O sea, que te den celos de mí, no es...